avances exclusivos buenas noticias para compartir ahora sí señores después de tanto calor yo por fin me vine a tomar un trago con nuestros amigos de inversiones azabela por supuesto larragil y bélgica maldonado vamos a ver qué trago me van a preparar hoy porque hace demasiado calor acá en el círculo militar aquí estamos entonces en la expo feria náutica 2022 a la cual bueno le hemos llevado todos los detalles y por supuesto este detalle del trago no no lo queríamos perder así que vamos a conversar con ellos entonces que nos explican un poquito cuáles son los tragos que están en tendencia y que estamos preparando hoy en la expo feria bueno aquí tenemos en la exposición tenemos un trago muy dedicado a la exposición que se llama costa azul y tenemos un trago que le llamamos tricolor son importantes tragos que son refrescantes para este día súper calurosos y estamos ofreciendo también cervezas tragos de ron tragos de whisky o cualquier trago que usted desee para disfrutar hoy en esta linda exposición excelente a ver bélgica que es cuál es el trago que más te gusta el costa azul porque qué es lo que contiene el costa azul que no sé ya me está llamando la atención y es mío que calor tiene chinoto y tiene vodka no es muy refrescante para el calor por eso me gusta mucho excelente a ver cuánto tiempo tiene inmersiones a esa vela ya tiene prácticamente dos años y estamos de restaurantes asistimos a los eventos a conciertos si quieren para una fiesta también privada también se podría hacer excelente tenemos tienda física si tenemos tienda física ubicada en los dos caminos excelente a ver las redes sociales y número de contacto para que entonces desde ya empiecen a ir a inversiones a sabela a probar su rica comida cafetería tragos y muchísimo más el número de teléfono es 0 4 24 1 3 3 11 29 o 04 12 620 40 y la red de instagram es inversiones puntos a sabena ahora sí nos vamos vamos a despedirnos por mandarle antes de eso un mensajito a todos los que nos están escuchando para que vayan a tomarse un trago acá en el exponáutico bueno aquí los esperamos con inversiones a sabela para que les gusten un excelente trago y se les quite el calor que está haciendo y ahorita le vamos a hacer una demostración de un trago que vamos a preparar ahora sí nos vamos chao sí que la parte que más me gusta porque estamos en el área de postre y pastelería de inversiones a sabela me encuentro con ganas llanes así que vamos a conversar con ganas qué tipo de postre tenemos hoy la tarde de hoy que está haciendo demasiado calor ya nos refrescamos comimos sushi ceviche paletas de todo un poquito así que ahora vamos a ver el postre que no puede faltar después de tu almuerzo bueno buenas tardes si somos la inversión de esa sabela pastelería y postre queremos puertas de chocolate rellena de arequipe tenemos nuestros totales especialmente hechas en nuestro propio negocio arequipe rellena donas porque citó pasteles de hojandra de pollo y queso crema de pavo toda la especialidad de casa todo esto es hecho en casa y aparte de eso tenemos nuestros víveres bien fríos al momento estamos síganos en inversiones a sabela en instagram excelente ahora sí en instagram inversiones a sabela gracias ana muchísimas gracias por entonces comentarnos la variedad de postre que traemos hoy en la expo feria naútica 2022 vamos a seguir caminando entonces a ver qué más podemos comer acá en la expo naútica porque mañana ustedes también tienen la oportunidad de venir a visitar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche avances exclusivos buenas noticias para compartir